Santiago Rojas, presidente de Bancóldex, a quien además le agradecemos mucho porque ha sido un aliado fundamental para que este espacio sea podido generar. Entonces, de verdad, mil gracias a Bancóldex, todo el esfuerzo de él y de su equipo. Y como les cuento, después vendrá nuestra sesión de cierre con el señor presidente de la República. Entonces, sin más preámbulo, voy a pedir que empecemos porque además estamos con los tiempos como exactos para que el presidente llegue y empate con la terminada del panel. Si agilizan la entrada, yo les agradecería. O que concentremos de pronto el ingreso en el salón, en la puerta de atrás, para que el ruido aquí no interfiera mucho. Porque es que en presidencia también nos dicen que... Gracias. 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 Bueno, le voy a dar entonces la bienvenida a Ricardo Ávila, director de Portafolio. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Debido a las premuras de la agenda, vamos a comenzar esta sesión a pesar de que no todo el público ha logrado hacer su ingreso como consecuencia de las medidas de seguridad. pero le voy a pedir a mis panelistas que por favor entiendan la situación, que es un poco particular y que vamos a comenzar rogándoles, por supuesto, hacer el máximo silencio para que quienes vayan entrando puedan escuchar las presentaciones. Vamos a comenzar con Greg Horowitz, quien es el director de Global Connect, con C en San Diego, California, y cuya conferencia se llama Capital de Riesgo e Inversionistas Ángel, Jugadores Claves en la Creación de Empresas de Tecnología. Él tiene 20 minutos para su presentación. Quiero decirle a mis panelistas que hay un semáforo que les va a indicar el tema del tiempo ahí en la esquina derecha. Vamos a seguir después del señor Horowitz con Rodrigo Suescún y cerraremos con Santiago Rojas y dependiendo del tiempo tendremos algo de espacio para debate dependiendo de la llegada del señor presidente. De tal manera que, sin más introducción, por favor, Greg, adelante. Buenos tardes. We're going to go ahead and talk. I usually talk very, very fast, but in deference to the translator, I will try to slow it down. If someone has trouble understanding me, just kind of let me know. When they asked me to do this talk, they asked it to be about strategies for innovation financing, and I thought it was important that we kind of broaden the definition a little bit more just beyond innovation, that it wasn't just totally about, it was broader about entrepreneurship and how do you help these entrepreneurs get the financing they need in the market. So many people think innovation is all about creating jobs and creating new companies. For us, it's about creating sustainable, renewable wealth and for improving the quality of life that people have. But there are many challenges to the financing of innovation and entrepreneurship, and today we're going to talk a little bit about that. What's interesting is that most people, they're smart people and innovative ideas all over the world. You heard some great ones earlier today in the last panel. But we're often wondering why it is that some companies in some regions tend to dominate the innovation landscape. And it's because they're disadvantaged by the lack of access to these partners. Innovation is a global game, and unless you have these robust global networks, it's really difficult. Francisco over here. It's really difficult to compete effectively. And of course, I'm looking at my notes at the same time. So this first chart just shows what we call the innovation risk. Part of the reason that it's so difficult to finance innovation is because there's quite a large gap between having an idea and having a product in a company. And funding goes so far to do it. And this gap in the middle is traditionally what they call the valley of death. And it's where you've shown that a piece of science can work, but you haven't necessarily shown that it can work outside of the laboratory. And you haven't shown that the market will really accept that as a new invention or a new innovation. From the financing perspective, there's many ways that we finance innovation. And traditionally, and this will be particularly U.S. focused, but traditionally around the world, government plays a very heavy role in the funding of research and development and science to help de-risk it. The funding of what we call blue-sky ideas. And then the private investors, venture capitalists, and then banks and the markets tend to finance things as they become viable companies and business opportunities. And very often, there's a gap in between where we often have to build prototypes. We have to do customer beta tests. And what we're going to talk about today is how we're financing that part of the risk curve. So the reason I put this up there is, in some ways, it's a tough time to start a company. The economy is not doing well. It's also one of the very, very best times to start a company. Many of the great companies that have created the greatest impact have actually been started in economic downturns. One of the reasons that it's a great time, if you're an entrepreneur, to start a company is because there's an availability of talent. You can get the attention of investors. And there's a great need that's happening. Plus, as you grow your ideas and you grow your market, as the economic swings come back up, you'll be able to ride that wave like a surfboard. So these next few charts are the data that's obligatory in all these kinds of presentations. It helps me look a lot smarter, even though it's not my data. But it just shows what everyone intuitively knows, which is venture capital and the amount of investment that went into small and innovative companies spiked around the 2,000 mark. And it's slowly coming back. There's fewer venture capital firms out there, but those venture capital firms that are out there, many of them are larger. We're seeing the emergence of new types of capital providers, what we call super angels and micro venture capitalists. These are people who are investing, you know, funds that are investing somewhere between the $10 and $50 million mark. And they're perfectly suited to the types of endeavors that are here in Colombia. Again, this slide will be no surprise, too, as well. This just shows where the money is going. And, of course, software is hot. Part of the reason software is a good bet in almost all climates is because it tends to be very capital efficient. You can do quite a bit with a little money, as opposed to a lot of biotech and life science, which is more capital intensive. And so it seems a bit skewed that although you have a lot of money going in biotechnology, you can see that the relative number of deals is a lot smaller. So the good news is venture capital is on the upswing. We're seeing the public markets opening up. We're seeing people spending more. We're seeing a lot of interest in connectivity. So a lot of the technologies that connect us via the social web will provide us new opportunities. And as more content and more applications move to the mobile devices, it'll create a lot of business opportunity. In addition, the big trends will continue to exist. We're particularly bullish on things like cloud computing and analytics. We're creating all this information. We're connecting in new ways. We're sharing information. And we have to figure out a way to make that easy and manageable. The not so good news is for a lot of people, the valuations are actually on the uprise. Particularly in the valley, we're seeing competition for deals. And we're seeing that people, part of it's because of these super angels and micro venture capitalists, there's more competition for the really good deals that are standing out. So now we're going to address the mystery of capital, which is really what we're here to talk about. So often when we talk to regions, they feel, gosh, if we only had capital, we'd be able to solve all of our problems. You know, they think it's a very linear that if a helicopter or a plane flew overhead and dropped capital, that we'd be able to fund all these startups. But we find that that is a rarity of the case. In fact, many regions that we work with that are having difficulty acclimating to this new innovation economy have plenty of capital. It's the way the capital, first of all, it's the type of capital, and it's the way the capital flows through the system that is really important. Also, the role that venture capital and seed venture capital plays is that it's more than just capital. Instead of venture capital, we call it mentor capital. There's a lot of knowledge that we have that is very helpful to the companies that we serve. I happen to come from a background of operating. I'm a serial entrepreneur, and I've started four companies. When I work with our entrepreneurial companies, there's wisdom that I can bring in addition to the cash that's very important to them. But most people have this kind of almost linear view of how the capital works, is that you get a little money from your friends and your family, and then you build the business up a little bit. You may get some grants, and then you maybe talk to a few angels and eventually venture capital, and you can see that the idea is to eventually have an exit for someone to actually buy your company or acquire you in a way that provides liquidity. But the reality of the situation is it's a numbers game. You start with a very large number of opportunities, and they eventually whittle down. And so the idea here in Colombia is to create a lot of activity, to create programs and entrepreneurial efforts that create a lot of activity so that we can increase the chances. Now, as far as capital, capital always follows risk. It's directly related to the amount of risk you have to assume for what you're doing. If you want really safe investments, then you put it into very secured instruments. But you can see that we operate at the very high end of the risk curve. We do that, one, because we enjoy the work, and it's very satisfying. But also the rewards are potentially quite good as well. But really what we're doing as investors is we're trying to manage risk. So it's not that we really just love risk and we just love kind of throwing our money out there. It's that we really think we understand risk or we have strategies for managing that risk. So any capital programs that we help build here in Colombia really have to address how do you actually manage the risks. And there's a series of risks you have to manage. And particularly in a place like Colombia that is very often the markets that will make the companies will be global. And so you also have that what we call tyranny of distance that must play into it. So what's the solution for this, and this is what we'd like to get down into some details with you, is a paradigm called integrative capital. That the way we did capital 20 years ago is very different than the way we have to do capital today. It's become a lot smarter and it's become a lot more fluid. You have to actively manage the capital you put out there. This is not passive investment. This is not us giving entrepreneurs money. In fact, one of the reasons that this capital breaks down is because the conversations between inventors and investors is often not on the same part. Our definitions are not aligned. One of the things we do with our entrepreneurs from the very beginning is we draw a line on a white board. And we say, here's your invention. Here's innovation. Here's the market. Where do you think you sit? Inventors almost always think that they're here right next to the market. Investors think we're over here. And so there's no wonder that there's a disconnect. What we try to do is try to close that distance. And that will only come from education and mentoring of the startups to help them understand how the process works. We invest in business opportunities. We do not invest in technologies. And so it's very important. So invention and innovation are not the same thing. Also to grow companies, to start and grow companies, you need a broad set of resources. Not only local, but most likely global. You need a very robust set of resources and connections in the world to help you. Access to talent. Access to partners. Access to other kinds of capital. If we invest in an opportunity here in Colombia, one of the things that we're going to be thinking about isn't whether this company is going to make it to the next point, but who's going to put the money in at the next point. There has to be a continuum. You have to feel pretty secure about that. And speed is definitely a key metric in what we're doing. The ability to respond, adapt, and iterate upon your products. So there's a few steps to the capital formation strategy here in Colombia that we'd like to perhaps suggest. The first is really around the education and training. There has to be, we have to agree on a set of definitions and we have to build a vocabulary together. So it's not about just training the investors themselves. It's also about training the entrepreneurs, but it's about training the business community. And it's about training policy makers. And it's about training media and journalists. They're the ones who write about this, they report on it. And so we all need to be on the same page. That is why it's so important for programs like Connect Bogota to be there. As boundary-spanning organizations, they have the ability to get all of these people together and in the room to have these common conversations. And build their technology vocabulary. So within the funds, there's a whole capital food chain that has to exist. And it has to exist from everything from proof of concept and proof of relevance. And these are grants. These are small amounts of money that said, prove that what you say you can do, you can do. But even more importantly, show us that someone actually cares about it. There's three questions every entrepreneur has to answer for us as investors. Why you? Why now? And who cares? And that's why it's very important that you must show relevance for this product. The other thing is there's new programs like what's called the Minimum Viable Product Fund. It was started by a gentleman at Harvard graduate named Eric Ries. And it's about how much capital do you need to build a product just enough to show that the market will use it and adopt it. But you also need larger scale programs like SBIR. And I think Constanza Pachon from Larda Institute is in the audience. And these programs in the United States are where the federal government funds extramural research. So they fund small companies to do proof of concept and commercialization of their ideas. And these kinds of government programs are very, very important because they help bridge the valley of death. But probably the most important piece of this are these seed funds that have to go in. These are equity. These are exchanges of if we give you money, we will actually get parts of your business. But they're very, very small amounts, usually somewhere of $100,000 to $500,000. And these are things to help you develop your business model. The later capital will help you grow your business. But these are the ones that are going to help you establish your business and help bring the right resources to it. These are very also labor intensive. These are the kind of investments that we do where we get very active with our companies. Very often, the notion of how this investment works is we do it on what's called a convertible basis, which means we give you the money as a loan. But we have the option at any time to convert that loan or that debt into equity in your company at any time. The reason that that's important with early stage companies is because it avoids our having to have the conversation about how much your company is worth, the valuation, which is very often very tense between entrepreneurs because the market hasn't calibrated it. Because you may not have a product in the market yet. And then, of course, creating venture funds. And these have a couple of ways. One is to help stimulate venture creation here in Colombia and in your own community. But it's also ways to actually get other venture funds that have a lot of experience to be looking at Colombia for two reasons. One is to help fund the innovations here and take them into the markets. But also for what we call reverse innovation, to bring innovative technologies from around the rest of the world, bring them here, localize them, and help raise the productivity, efficiency, and economic sustainability of the region. Other creative funding models that we're seeing now are things like community investment trusts. These are for communities where government will do a match for every dollar that a private citizen wants to put into this fund. The government will match on a multiple of that. But what's interesting about the shares in these funds is that they can never be sold. And so the idea of this is to provide ongoing revenue, but it's also to build community. And very often, the assets of these community investment trusts are held in municipal infrastructure, into mining rights or oil rights. And it helps people own parts of their own community. It helps them own the innovation. And it helps them own the economic viability of their own region. Crowdfunding, using the social web to fund your companies is very, very important. How we're already connected through things like Facebook, now we can actually fundraise using these tools. Deal networks, where investment organizations in other parts of Colombia, you come together to share deals and to invest and syndicate. Syndication is another form of networking, but it's absolutely critical in the financing area. Almost all deals are syndicated in some way. In fact, we've never done a deal that hasn't been syndicated. New things like AngelList, which is an online portal where any company that wants funding, including companies here in Colombia, can actually apply or put their company up on the web. And investors subscribe to it, and it gives us an ability to look at deal flow. And it's actually been quite successful. It started by two very successful entrepreneurs in the valley. Programs like Y Combinator and Techstars are business accelerators that have started. They're almost like competitions, where you could set a competition here in Colombia and ask people to apply to it. And in exchange, you will give them entrepreneurship mentoring and assistance. But it allows for companies outside of the region to come in and help solve local problems. It's been an incredibly successful model in the United States, and it's a way of adding capacity to the region rather than depleting it. And, of course, Grand Challenges. These have been around for a long time. This is a way for government to identify a problem that needs to be solved and have the community at large solve them. What we find with Grand Challenges is that the amount of effort that goes into solving the problem is in a very high multiple, usually 16 to 20 times the value of what the government usually puts up in financing. And it's a way to create a huge multiplier effect. And, of course, business plan competitions, which many of you have probably participated in or heard about. And if you haven't, you should. So this is really, you know, get ready for action. This is kind of what do we do with all of this information. Please pay attention to the social side of capital. It is not just about money, and it's just not about investment. I happen to be a Kauffman Fellow, which is a network of venture capitalists around the world, and we spend most of our time on the social side of capital, which means how do we become good mentors to our companies? How do we become good board members? How do we be helpful without getting in their way? We're investing in these very, very bright and motivated young people. Not necessarily young, I mean, of all ages. And we want to be helpful to them without slowing them down. The reason we're investing in them is because we believe in their passion and their creativity. So you have to be very important. Do not build for perfection. Build for iteration. One thing I will tell you is you won't get it right. On average, for a venture capitalist, it costs $30 million to train a single venture capitalist. And that's not because of the money we spend in our good companies. It's in the company we don't do well. But the reason that venture capital is such a phenomenal investment for governments and for the community is because what we call the false positives. Which is, you invest in a company that doesn't do well, the worst that can happen is you lose your money. But the false negatives of not investing in a potentially high profile or a high opportunity cost is huge. It's in huge multiples of what you can do. The whole economic vitality of the Silicon Valley in Boston and San Diego is created off those false negatives, not off the false positives. Strive for fairness, not advantage. This is not a situation where you're buying low and selling high. When you work with entrepreneurs, you want to be fair. And everyone in here, I want you to become mentors in some way. I want you to pay it forward, give back, open doors, make introductions. It's not just about the money. It's about your knowledge as well that's really important. Now, while we associate economic growth, basically what this says is that we think technology is what drives us forward, innovation. But organizational innovation and behavior has far exceeded why the regions are successful. Places like Silicon Valley and Boston and Israel. It's the way they behave, the way they share information, the way they share risk. That's what differentiates them. And when you add the capital to that, you have a very, you have the possibilities that are endless for you to vibrant economy. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a Gregory Horowitz. Le voy a dar la palabra al viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Suscu. Bueno, la razón para tener al Ministerio de Hacienda en este seminario es precisamente porque una obligación del Ministerio es tratar de movilizar recursos hacia la actividad de ciencia, tecnología e innovación. En esta rápida presentación me voy a concentrar en los enormes esfuerzos de reforma que ha hecho el Gobierno en los últimos 12 o 13 meses. Reformas que no sólo van dirigidas a resolver problemas puntuales puramente fiscales, sino como veremos a lo largo de esta presentación, hemos sido precavidos de tratar de conseguir recursos para este tipo de actividades. Básicamente las reformas fiscales también han estado asociadas con la necesidad, o digamos, ha estado nuestro pensamiento al momento de diseñar estas reformas, la posibilidad de destinar recursos para corregir algunas de nuestras principales rezagos, como rezagos en infraestructura y obviamente rezagos en este tema de ciencia y tecnología. Entonces, voy a pasar brevemente por el tema fiscal. Se ha venido diseñando un importante marco institucional en el tema fiscal que se ha reflejado también en el diseño de un marco institucional para una mejor utilización de los recursos, entre ellos los recursos en ciencia y tecnología. Aquí simplemente muestro que desde el año 97, cuando se expidió la conocida Ley de Semáforos o la Ley 617 de 2000, se han introducido reglas que buscan introducir disciplina en las finanzas públicas. En estas dos primeras leyes lo que se hace es introducir reglas fiscales cuantitativas sobre los gobiernos subnacionales y si ustedes miran las cifras de comportamiento de los gobiernos subnacionales, vean que esas reglas han sido muy efectivas. Para el caso del gobierno central, eso no ha sido cierto, digamos, creamos en algún momento el FAEP, que era un fondo de ahorro donde los recursos petroleros se ahorraban, pero eso, digamos, no impuso ninguna disciplina fiscal. También creamos el marco fiscal de mediano plazo en el año 2003, donde, digamos, se impone alguna disciplina sobre las finanzas públicas, pero sólo es hasta recientemente que se introducen reformas sustanciales. Aquí están las principales reformas en el tema puramente fiscal que pasaron en el último año. En el caso de sostenibilidad fiscal, introdujimos en la Constitución la noción o el criterio de sostenibilidad fiscal. Este tipo de innovaciones, digamos, constitucionales, no la han introducido muchos países, solamente Alemania. Alemania tiene en su Constitución exactamente una regla fiscal. Nosotros metimos un criterio de sostenibilidad fiscal diciéndole, digamos, a todos los que participan de alguna forma en la administración del Estado que tienen que tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones la sostenibilidad del gobierno. También introdujimos una regla fiscal para el gobierno central. Ya voy a referirme rápidamente sobre ella. Y la otra reforma muy importante es la reforma al sistema de regalías. Como vamos a ver en un momento, estas dos reformas crean unos fondos que van a permitir llegar recursos al tema de ciencia, tecnología y también infraestructura. Con estas reformas, básicamente, se busca, digamos, garantizar la confianza inversionista que es importante, digamos, para que los distintos agentes puedan tomar sus decisiones de largo plazo. En el tema de la regla fiscal, lo que se busca es corregir ciertas deficiencias que viene mostrando de tiempo atrás nuestra política fiscal. La primera es que es un sesgo procíclico. Básicamente, lo que hacemos o lo que han hecho históricamente nuestros gobiernos es gastar en las vacas gordas y, básicamente, cuando vienen las vacas flacas, cuando los libros de texto de macroeconomía nos enseñan que es en ese momento que la política fiscal debe apoyar una economía, nosotros no tenemos con qué apoyar la economía. Si acaso nos toca endeudarnos y es precisamente cuando los mercados internacionales se cierran. Es fácil probar, por ejemplo, que en todas las recesiones colombianas siempre ha habido cosas absurdas, digamos, siempre hay una reforma tributaria que lo que hace es hundir la economía y también lo que hace es disminuir el gasto público, lo que hace que, normalmente, y la forma más fácil de reducir el gasto público es, obviamente, recortando inversión. Eso nos lleva a que también estamos tratando de corregir ese segundo sesgo y es que evitar esas necesidades de ajustes fiscales para evitar, digamos, profundizar nuestros sesgos en, por ejemplo, en la provisión de infraestructura de inversión, digamos, en ciencia y tecnología. Aquí hay unos detalles de la regla fiscal, no voy a entrar en eso. Básicamente, es una regla fiscal muy estándar que me dice que el gobierno, digamos, los gastos del gobierno simplemente tienen que evolucionar con sus ingresos permanentes. Si el gobierno quiere gastar más, lo puede hacer, pero tiene que conseguir una fuente permanente de ingreso. Y la otra es que el déficit, hay un límite a ese déficit, ese déficit después del año 2022, hay un periodo de transición de aquí hasta ese año, pero después del año 2022, ese déficit no puede ser superior a 1% del PIB, por lo que en el largo plazo llegaremos a una relación deuda-PIB del nivel actual, digamos, de cerca del 40% del PIB, un poco menos, a niveles cerca del 20% del PIB. Pero lo importante es ver que esta regla fiscal crea una institucionalidad y, entre otras, crea un fondo de ahorro y estabilización macroeconómica, similar, digamos, a un fondo de ahorro que tiene Chile, que también tiene una regla fiscal parecida, donde se van a acumular, digamos, los superávits fiscales que eventualmente pueda generar el gobierno central. En el caso de Chile, en el caso de un boom, en el caso del boom del cobre, de precios del cobre, llegó hasta ahorrar 8 puntos del PIB en este fondo. Entonces, al crear, digamos, esta cuenta de ahorro, está, digamos, cómo diseñar, cómo, en qué invertir estos ahorros. Aquí hay un par de ideas, pero sobre esta idea voy a volver un poco más adelante. La otra reforma muy importante es el acto legislativo que reforma las regalías. Las regalías normalmente le han pertenecido, digamos, hasta esta reforma constitucional a los gobiernos subnacionales, al municipio o al departamento donde se produce la actividad minera y básicamente ellos gastaron estos recursos, pues, con un criterio, digamos, muy microeconómico, digamos, el municipio que era rico y recibía plata, pues, obviamente, construía la obra que le interesaba al municipio, digamos, un hospital, una carretera, etcétera, pero, digamos, que no tenía una dimensión, digamos, más importante, una visión más importante para gastar estos recursos. Simplemente para mostrar algunos números, entre el año 2000 y 2011, Colombia recibió 46 billones de pesos, estos municipios y departamentos recibió 46 billones de pesos, es decir, unos 20 mil, 24 mil millones de dólares, es decir, 24 billones de dólares que se los gastaron estos municipios o gobiernos subnacionales, donde es difícil ver, digamos, cuál es el producto de esas inversiones. Y se espera que en el futuro próximo se reciba el país por regalías cerca de 94.8 billones. Aquí es importante notar que las regalías siempre le han pertenecido a los gobiernos subnacionales, a las entes territoriales. Obviamente, el gobierno también se beneficia de la actividad mineroenergética, se me olvidó mencionar, pero eso va dentro de la regla fiscal y el gobierno recibe dividendos por ser dueño de Ecopetrol o recibe impuestos que tiene sobre las empresas mineras, pero estas regalías de las que estamos hablando aquí sí le pertenecen a los gobiernos subnacionales. Entonces, se busca, se crea una estructura institucional para la utilización de esos recursos. Básicamente, esos recursos se pueden utilizar, como se muestra en esta gráfica, en ciencia y tecnología o se pueden invertir en una serie de fondos. Están los fondos de compensación regional. Básicamente, allí vamos a destinar recursos que van a atender las áreas más pobres del país, mientras que el último fondo, que es el Fondo de Desarrollo Regional, es donde está el resto del país. Es decir, a diferencia del régimen anterior, que gastaba todos los recursos en unos pocos municipios, ahora se van a gastar en toda la geografía nacional. Y parte de esos recursos también van a ir directamente a las regiones productoras. Mientras, en el pasado, las regiones productoras recibieron el 80% de los recursos, ahora, bajo el régimen nuevo, estas regiones productoras solo van a recibir en el largo plazo el 20% de los recursos. Aquí se crea un fondo también, otro fondo de estabilización, para suavizar los recursos que van hacia la inversión de las regiones. Básicamente, lo que se trata es decir que cuando los recursos son muy grandes, una parte importante, digamos, una parte se transfiere a las regiones para que puedan invertir más, pero no todo, un pedazo se va a ahorrar para que el día que venga una distorcida de precios, digamos, la inversión se pueda mantener regionalmente y por lo tanto, se financia, digamos, sacando recursos de este fondo. Aquí simplemente traigo un ejemplo basado, digamos, en una agrupación de la Federación Nacional de Departamentos que muestra cómo las regiones eventualmente se podrían agrupar, digamos, hay alguna relación económica en ese tipo de agrupación, pero lo que se busca ahora es que ya los recursos no se gasten, digamos, con ese interés municipal, sino con un interés nacional. Entonces, ahora lo que permite es que a la hora de gastar esos importantes recursos se puedan, digamos, unir varios departamentos para construir, digamos, una carretera o construir un ferrocarril y esas, digamos, esas uniones entre departamentos no tienen que ser permanentes, digamos, dependiendo de cuál sea el proyecto en particular, se van a vincular departamentos diferentes. Aquí muestro, digamos, rápidamente la estructura de nuestro Sistema General de Regalías. Básicamente esperamos que en los próximos años recibir cerca de 95 billones de pesos y lo que se trata es que se inviertan de la mejor forma posible. Parte de esos recursos va primero como a la primera caja que se muestra ya, que es para pagar las pensiones de los entes territoriales, de los trabajadores de los entes territoriales. Digamos, es para financiar ese pasivo pensional. Pero desde el punto de vista de lo que nos interesa aquí, hay dos importantes fuentes de recursos. Uno es, se crea un fondo de ciencia y tecnología que fue una promesa del presidente Santos. Ahí se van a destinar el 10% de todos estos recursos, que va a ser aproximadamente cerca de 9.2 billones de pesos. Y la otra fuente importante de ahorro es el ahorro de cerca de 25 millones de pesos que van a nutrir, digamos, este fondo de ahorro y estabilización. No me voy a detener en el fondo de ciencia y tecnología. Ya creo que el director del Conciencias tuvo oportunidad de referirse al tema. Yo me voy a centrar, digamos, en el fondo de estabilización. Entonces, digamos, recapitulando rápidamente, hemos creado este fondo de ciencia y tecnología, el cual se nutre con el 10% de las regalías. Hemos creado un fondo de ahorro para el gobierno central, el cual va a ahorrarse, digamos, parte de la bonanza de minero energética que recibe el gobierno a través de los dividendos de copetrol y de impuestos sobre empresas petroleras y mineras. Y este fondo de estabilización que se va a nutrir también de ahorros de regalías. Entonces, para esto, digamos, el gobierno en la reforma constitucional ha hecho, digamos, un esfuerzo muy importante para ponerle alguna estructura institucional a la hora de decidir cómo utilizarse los recursos. Este, digamos, es el gobierno que va a tener los recursos destinados al fondo de desarrollo regional y al fondo de compensación regional. Es decir, los proyectos de desarrollo de las regiones va a estar compuesto, ya no va a ser, digamos, el gobernador o el alcalde como antes el que decidían qué hacer, sino ahora van a participar también el gobierno nacional a través de sus ministros y el Departamento Nacional de Planación, los mismos gobernadores y alcaldes en la distribución de esos recursos. Lo mismo para las regalías directas. Buena parte, antes, recuerden, iban regalías directas y ellos decidían cada municipio en qué invertir. Ahora, dependiendo si la regalía va a un departamento o va a un municipio, básicamente va a haber un gobierno y finalmente en ciencia y tecnología también va a haber un gobierno sobre esa distribución de recursos. Obviamente, aquí simplemente estamos introduciendo, digamos, la institucionalidad, pero digamos que falta por resolver problemas fundamentales que surgen que comienzan desde la escogencia de un proyecto particular, cómo se estructura su financiación, cómo se ejecuta, cómo se debe hacer la evaluación expós de estas inversiones. Digamos, aquí simplemente se está creando el marco institucional, falta, digamos, de rellenar todos los blancos, digamos, que se trataron de resolver en este seminario. Perdón, sí, finalmente para resumir, digamos, cuáles son las fuentes de recursos para ciencia y tecnología. Básicamente, es el sistema general de regalías, que ya acabé de mencionarlo, recursos de presupuesto normal del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incentivos tributarios que se crearon en la ley del plan y recursos de Bancoldex, que como ahora les vamos a explicar el director de Bancoldex, cómo operan esta inversión. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Suscún. Ahora tiene la palabra Santiago Rojas, presidente de Bancoldex. Muy buenas tardes. En área del tiempo no voy a parar más en una presentación, sino a presentar algunas reflexiones acerca de lo que se ha discutido en este foro y contarles en qué estamos en el Banco de Comercio Exterior en materia de innovación. ¿Por qué Bancoldex? ¿Por qué Bancoldex ha sentado en esta mesa? Es indudable que en el país está claro que los sectores basados en la innovación y la innovación va a ser el factor del desarrollo de Colombia para el siglo XXI. En ese sentido, en conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Plenación Nacional, empezamos a pensar qué podría ser Bancoldex en esta área, en especial cuando se ha encontrado que uno de los grandes vacíos ha sido el tema de la financiación de los proyectos innovadores. Y se encontró que la estructura de Bancoldex, así que Bancoldex sea un banco de desarrollo empresarial, era muy limitada en el sentido que solamente estaba llegando a través de unos créditos de redescuento a las empresas y que los proyectos innovadores generalmente o principalmente no son sujetos de crédito, les queda difícil acceder a la figura simplemente del crédito y teníamos que ser innovadores frente al apoyo financiero al sector empresarial innovador en Colombia. En ese sentido, comenzamos a trabajar en el banco con colaboración de la CAF, del BID, para identificar qué deberíamos hacer y la figura que encontramos es que Bancoldex debería continuar siendo un banco de segundo piso, como lo ha venido siendo, dando créditos de redescuento, pero tenía la oportunidad de crear una unidad de desarrollo e innovación que se podía financiar con las utilidades que Bancoldex le estaba generando al gobierno nacional. Cada año Bancoldex le consigna una suma importante de dinero a la nación y consideramos que eso se podría convertir en un fondo o en un patrimonio autónomo que administrar a Bancoldex liderado por el Ministerio de Comercio, por Planación Nacional y otras entidades y con el sector privado que pudiera lanzar una serie de actividades y estrategias para impulsar el desarrollo innovador y empresarial en el país. En ese sentido, se preparó, se hace, creó la unidad de desarrollo e innovación en la ley del plan y nos dedicamos a pensar cuáles deberían ser esos grandes proyectos estratégicos en los cuales deberíamos enfocarnos, cuáles serán las grandes estrategias. Tengo que destacar que esas estrategias han sido discutidas ampliamente al interior del gobierno y que en las sesiones que tuvimos el miércoles, una sesión privada con varios expertos nacionales e internacionales y con las ideas que han surgido en el día, en estos dos días de amplia discusión, hemos logrado construir unas estrategias que hemos alimentado fruto de esas discusiones. ¿Cuáles son esas estrategias? Ahí están atrás. El apoyo a proyectos y emprendimientos innovadores de alto impacto, el fomento a la innovación empresarial y la competitividad, especialmente en las MIPIMES, el fomento y la promoción de la innovación en grandes empresas, el fomento a centros de investigación y desarrollo y elaborar un programa integral de recursos que fortalezcan los proyectos regionales de alto impacto en materia innovadora vía, especialmente, clústeres. En la primera estrategia, ¿cuál es la meta? La meta grande es que en Colombia se creen grandes empresas de alto impacto, de alto valor agregado, de base tecnológica, que piensen que tengan un enfoque de mercados de más de 500 millones de dólares, que tengan una visión latinoamericana, pero ojalá global y que sean valoradas de aquí a 10 años en por lo menos 50 millones de dólares. Esa es como la gran meta que tenemos en esta estrategia. Pero obviamente para llegar a ello tenemos que reconocer que primero hay que trabajar en los proyectos que tenemos que impulsar para poder llegar a tener esas grandes empresas en el país de base tecnológica que son los que van a transformar realmente el aparato productivo colombiano. En ese sentido, lo que se encontró es que teníamos que diseñar una serie de acciones para impulsar esos proyectos innovadores en el país como una primera gran fase. Ahí requerirá, se va a requerir mucha coordinación con conciencias, con las universidades, con los parques de creatividad como los mostró el doctor Cuervo hace algunos minutos. ¿Para qué? Para vincular los proyectos que existen en el país con el sector productivo de doble vía. Uno, ¿qué pasa con esos proyectos que se están generando en esos centros de investigación o esas universidades? ¿Cómo los conectamos con el sector empresarial? Y segundo, ¿cómo conectamos a las empresas que requieren innovar con esos centros de investigación o esos que puedan generarle proyectos que sean de utilidad para esas empresas? Esa doble vía es importante y no la podemos perder de foco. En ese sentido, hay muchas acciones que se tienen que adelantar y el plan de inversiones de la unidad de desarrollo en esta área específica se va a concentrar en muchas áreas. Por ejemplo, vamos a tratar de, vamos a financiar o vamos a apoyar la consolidación de centros de emprendimiento de las universidades. Es, ha surgido en estos días de debate la necesidad que como las universidades tienen que tener centros de emprendimiento que apoyan a los estudiantes que tienen proyectos para poderlos volver una realidad, tenemos que acompañarlos en el patentamiento, en la propiedad intelectual, en un proyecto que están haciendo hay que acompañarlo, hay que apoyarlo inclusive con recursos para que pueda patentar ese producto en Colombia y en el mundo. Tenemos que financiar prototipos. Hoy en día tenemos una línea con conciencias donde financiamos vía crédito los prototipos de algunas empresas grandes, pero parte de las empresas son sujetos de crédito que pueden acceder a esas líneas con los bancos para financiar prototipos. Hay que financiar también los prototipos de otro tipo de proyectos que de golpe no son proyectos de unos jóvenes con unos emprendedores que tienen la universidad o un centro de investigación como los que vimos hoy con el doctor Cuero y hay que ayudarlos a mirar cómo se puede financiar con apoyo de la unidad de desarrollo desde la generación de esos prototipos. Tenemos que fomentar los mentores. Aquí se ha discutido en esos dos días que el tema de los mentores las aceleradoras es crucial. Al investigador no hace más que convertirlo en un emprendedor lo que hay que hacer es ayudarle para que se conjuren las dos fuerzas. El que investiga el científico con el que sabe hacer negocios vincularlos y darlos de la mano para hacer un gran proyecto que pueda obtener financiación. Pero en la primera etapa de la batata temprana hay que tener recursos de capital semilla matching grants que le permitan a esos proyectos que están empezando a surgir tener recursos para poder avanzar. O hay que fortalecer a los gestores gestores de talla internacional en Colombia que puedan ir y vender un proyecto de naturaleza en el exterior a los grandes fondos de capital privado como decía Greg hace unos minutos hay que aprovechar los recursos del mundo para que financien nuestros proyectos innovadores. Y obviamente un tema que no es nada menor que es fundamental es el fomento de la cultura emprendedora. Hay que invertir recursos y generar esa cultura emprendedora en el país. La segunda fase de esa estrategia que se va a adelantar de manera paralela pero va a tener un impacto grande más adelante es que tenemos que crear mecanismos de financiamiento a la etapa temprana de las empresas. No solamente el tema de los gestores los mentores las incubadoras sino que tenemos que mirar cómo podemos financiar realmente de manera importante esos proyectos que están en el país para eso hay que apoyar la creación de redes de ángeles en Colombia tenemos que dar un apoyo también desde la unidad de desarrollo para que si un ángel participa con un dinero nosotros pongamos otro dinero que lo incentive a apoyar ese proyecto tenemos que pensar en grandes tenemos que crear fondos de capital de riesgo es un tema que estamos analizando con mucho detenimiento es posible que creemos un fondo de fondos de capital de riesgo inclusive con dineros de regalía ya hay un megaproyecto en ese sentido donde se le pueda apostar a los proyectos en el país pero como decía Greg tenemos que aprovechar los recursos globales entonces tenemos que pensar que el fondo de fondos de capital de riesgo que se cree en el gobierno que administraría Bancoldes por la experiencia que tiene ya con los programas que tiene de fondo de capital que está manejando tenemos que mirar cómo podemos atraer fondos internacionales y los recursos globales para financiar los proyectos en Colombia esas serían como las acciones de esa primera gran estrategia la segunda estrategia tiene que ver con la innovación empresarial y la competitividad además de crear empresas tenemos que apoyar a las empresas que existen hoy en día especialmente las MIPIMIS para que sean innovadoras y puedan generar nuevos productos en ese sentido lo que se ha decidido en el plan de desarrollo es que lo que era el antiguo FONMIPIMI se va a competir en un fondo de modernización empresarial que va a administrar Bancoldes en ese sentido lo que se busca es ya apoyar la modernización de las MIPIMIS enfocada a unos proyectos donde habría una cofinanciación a través de la cofinanciación pero proyectos muy especializados muy enfocados enfocados a generar nuevos productos o nuevos servicios en las MIPIMIS a generar nuevos esquemas de comercialización a trabajar con las empresas para temas de normalización y calidad para fomentar la asociatividad por ejemplo programas de desarrollo de proveedores es indudable que aquí a veces se tienen unas empresas que necesitan atrás una serie de MIPIMIS que les sean sus proveedores hay que facilitarles la vida innovando esas empresas para que puedan tener productos innovadores de alta calidad normalizados con certificados de calidad que le puedan prestar esos servicios o vender sus productos a esa empresa jalonadora esa sería la segunda gran estrategia la tercera estrategia tiene que ver con innovación en grandes empresas y fomento hacia centros de investigación y desarrollo no nos podemos quedar solamente en las MIPIMIS en tratar de fomentar nuevos productos en las MIPIMIS tenemos que trabajar conjuntamente con las grandes empresas que existen hoy en Colombia como ya muchas lo han hecho para mirar qué necesitan del Estado para que esas empresas sean altamente innovadoras en su empresa también lo que encuentro es que la gran base de creación surgen en buena medida de las empresas ya existentes que tienen un producto y lo quieren hacer algo novedoso así que ahí va el esfuerzo va a estar muy enfocado a trabajar con esas empresas grandes para mirar o si crear un centro de investigación y desarrollo o si se crea un sistema al interior de la empresa de innovación para que ellos generen nuevos productos o servicios pero no nos podemos quedar en eso tenemos que ser muy agresivos como lo ha venido haciendo el gobierno nacional en atraer centros de investigación y desarrollo importantes al país es una tarea en coordinación con conciencias que tiene unos instrumentos importantísimos para la atracción de esos centros de investigación y desarrollo con ProExport es el que va a ir los busca a nivel mundial y ya tenemos experiencias exitosas como por ejemplo lo de Kimberly que acaba de seguir veniendo a montar el centro de investigación y desarrollo en el país todo eso acompañado pues obviamente con el tema de generar una cultura innovadora ya en las empresas y por último la última estrategia se refiere al programa integral de recursos que es lo que hemos encontrado que en las regiones ya hay unos tragos adelantados en materia de identificación de unos clústeres regionales de alto impacto y lo que encontramos es que cada vez que uno visita las regiones uno puede ir y encuentra que ya esos clústeres que estamos discutiendo desde hace tiempo atrás siguen ahí en los mismos entonces tenemos que trabajar con las regiones con las cámaras de comercio con los consejos regionales de competitividad para mirar cuáles son esos clústeres regionales cuáles son los cuellos de botella y cómo sirviendo un poco como de banquero de inversión tratar de identificar las fuentes de financiamiento a los cuellos de botella que existen o bien por temas de innovación con conciencias o bien de formación con el SENA o bien de temas de infraestructura con FINDETER o modernización con líneas de créditos de bancólders es decir de manera integral poder trabajar en apoyar ese tipo de clústeres regionales pero para poder llegar a ello tenemos que reconocer que hoy en día en Colombia hay regiones que son muy dispares tenemos regiones muy avanzadas hay regiones que desafortunadamente todavía no han tenido una metodología apropiada para identificar cuáles son esos clústeres que deben desarrollar en sus regiones y para eso hay un paso previo que es lo que hemos denominado el road mapping entonces tenemos que trabajar también para mirar cómo podemos establecer una metodología adecuada en las regiones del país para que sean ellas las que identifican cuáles son los grandes proyectos regionales innovadores vía clústeres para entrar a apoyarlos son las cuatro grandes estrategias de la unidad de desarrollo como dije pues el compromiso o lo que quedó en el plan de desarrollo y como dice el viceministro los recursos ahí van a subir de las propias utilidades del banco y entonces yo creo que van a tener una oportunidad importante de acción obviamente en ese tema pues hay grandes retos pues el primer reto es el de la coordinación interinstitucional lo que va a hacer Bancoldes cuando es aislado tiene que estar en conjugación en juego permanente pues con la orientación del ministerio de comercio industria y turismo con plenación nacional con el SENA con conciencias y tenemos que tener unas metas muy claras podemos tener que medirnos cuando va a invertir recursos públicos en temas de innovación y muchas veces en capital semilla capital de riesgo o apoyo a universidades tenemos que tener unas metas muy claras tenemos que construir una línea base y tenemos pues que tener unos sistemas de evaluación que nos permitan saber si el trabajo invertido tiene frutos o no esa es una estrategia a largo plazo va a tener resultados concretos y victorias tempranas pero hay que pensar que la estrategia de innovación y el papel de la unidad de desarrollo de innovación de Bancoldes pues va a tener unas líneas de acción entonces son planeadas por lo menos a 10 años porque la innovación no se cambia de noche a la mañana entonces esa es como una idea que tenemos y pues ese es el cuento de la unidad de desarrollo Bueno, muchas gracias al presidente de Bancoldes Santiago Rojas quiero invitarlos a que nos remitan sus preguntas por escrito mientras eso ocurre quisiera preguntarle o aprovechar la presencia de Gregory Horowitz para plantearle una inquietud tal como están cambiando las condiciones en Colombia pareciera que el cuello botella para los temas de desarrollo de tecnología y énfasis en la innovación no va a ser necesariamente el tema de los recursos como lo explicó el como lo explicó el viceministro de Hacienda existe un nuevo marco que va a permitir que hayan fondos disponibles importantes para para invertir en nuevas tecnologías ¿qué consejos le daría usted a a Colombia tener en cuenta que esa competencia por recursos que tradicionalmente son escasos puede ser un poco más equilibrada en esta oportunidad? One of the best ways to leverage the capital you've got is to really consider the human capital you already have here and the intellectual capital the people in the community have knowledge to help calibrate and help mentor these companies will amplify any resources you already have and so organizations like Connect Bogota in the region that can bring the smart capital together will create a huge multiplier effect on it Es claro a pesar de que probablemente esto tiene que ver más con el director de planeación aquí presente que tenemos piezas para armar el rompecabezas en marcha pero porque el sistema nacional de ciencia tecnología de innovación parece desarticulado entre las diferentes entidades incluyendo el ministerio de comercio quisiera preguntarle al presidente Iván Cóldex cómo superar los intereses individuales en este tema Bueno realmente si se observa lo que ha sucedido en el último año yo creo que es sorprendente en primer lugar en el plan de desarrollo se incluyó como una de la locomotora de este sector de la innovación ahí ya es una de las locomotoras diseñadas por el gobierno y de ahí surge toda una serie de acciones e institucionalidad de manera muy coherente y funciona de manera coherente que va a garantizar esa armonía en el gobierno para actuar en materia de innovación adicionalmente el sistema nacional de competitividad se convirtió en el sistema nacional de competitividad de innovación ahí ya hay una serie hay una institucionalidad creada que el doctor Hernando José Gómez explicó el día de ayer en el cual se demuestra que a la cabeza pues de la propia presidencia de la república existen toda una serie de entidades el ministerio de comercio de turismo con ciencias la nación nacional el SENA con el consejo privado de competitividad detrás que van a permitir esa armonía entre las políticas públicas en materia de innovación así que digamos si es un diagnóstico importante a tener en cuenta porque hoy en día son muchas las entidades que participan en temas de innovación muchísimas y si no nos coordinamos los esfuerzos serían aislados y tendría uno el peligro de caer en no tener efectos importantes pero como está montado el Sistema Nacional de Innovación y de Competitividad yo creo que va a garantizar esa coordinación y los resultados espero que se vean pues de esa manera Muy bien no sé si tengamos espacio para una pregunta más o si el señor presidente de la república ya viene en camino tenemos espacio para una pregunta más o paramos ya Cierra tú si quieres Ricardo Perfecto entonces yo creo que vamos a parar aquí creo que creo que los expositores han dejado en claro cuál es el panorama en este campo es indudable que Colombia está a punto de sufrir una transformación el cambio en las normas ha sido profundo existe una perspectiva de mayores recursos que cambia de manera radical el panorama y las condiciones en las que se vea venido moviendo el país hay una nueva institucionalidad por supuesto el desafío es que estas nuevas circunstancias entren a operar algo por lo cual yo creo que nosotros tenemos la aspiración de que las cosas funcionen a mí personalmente me congratula ver que el llamado que ha hecho este foro ha sido suficientemente atendido lo que constituye una demostración del interés que despiertan estos temas y por supuesto la esperanza de que en materia de innovación y de ciencia y tecnología el país pueda dar el salto que necesita y que por supuesto todos esperamos solo me queda agradecerle a nuestros panelistas para quienes pido por favor un aplauso muchas gracias muchísimas gracias los invito a tomar asiento en la segunda fila que he puesto para todos ustedes les reitero por favor que pongan sus teléfonos en modo silencioso o los apaguen agradecerle de nuevo a los auspiciadores de este encuentro a los organizadores